Como ya lo dijeron, mi nombre es Paula Bustos Benítez, yo soy psicóloga jurídica, actualmente me desempeño más en el área docente, en el área de psicología jurídica y forense y también soy perito privado. En esta oportunidad voy a comentarles más que un tema teórico muy amplio, es como una experiencia que se tuvo desde la Universidad Católica en cumplimiento de un pacto público que se firmó el año pasado en relación a la prevención, protección y atención integral a mujeres que son víctimas, como son conocidos, de ácidos, pero nosotros quisimos llamarle mejor agentes químicos, porque en la realidad no todas las, digamos que las sustancias que se arrojan hacia las mujeres son ácidos, sino también dentro de la alta gama de sustancias pues existen las bases, los corrosivos y bueno, eso ya es materia más profunda, entonces quisimos digamos que para abarcarlos todos como agentes químicos. Este trabajo pues fue desarrollado por los estudiantes Lida Milena Beltrán y Daya Dajan Yosara Sierra y fue, nunca lo pude decir todo el semestre, estuvieron un año conmigo y nunca lo pude decir y bueno, bajo la liderazgo. Entonces, esa experiencia… Esta experiencia nace a partir de un pacto público que se firma a comienzos del año pasado, donde a partir del estudio pues de este fenómeno de estas mujeres que están víctimas de agentes químicos, pues es relativamente un fenómeno nuevo y digamos que no muchas personas tienen conocimiento al respecto. Entonces, las instituciones privadas y instituciones públicas se reúnen para mirar cuáles son las acciones que se tienen que hacer o digamos que acciones que a partir de estas instituciones podemos realizar, digamos para la prevención, atención y como lo dice allí, prevención, protección y atención integral. En estas instituciones realmente ese pacto fue liderado por una condición política que fue por el partido MIRA, a las cuales se ascribieron las secretarías distritales de gobierno y de salud, obviamente de Bogotá. Desde la parte académica invitaron a la Universidad Católica y a la Universidad del Rosario. Está también vinculada la Policía Metropolitana, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fundación MIRA tu Salud y el Grupo de Seguridad y Defensa Atenea. El último no tengo ni idea, pero está vinculado. Grupo de Seguridad y Defensa Atenea, pero esas fueron las, digamos que las instituciones llamadas a firmar este pacto y pues digamos que el compromiso era trabajar en pro, digamos que de este fenómeno. Obviamente la parte académica pues está centrada en las dos universidades y pues digamos que una vez se firma ese pacto, pues la universidad proyecta cuáles van a ser las actividades para poder dar respuesta a la vinculación de este pacto. Entonces desde la academia pues lo primero que uno hace es plantearse preguntas de por qué hacer esto. Aparte del pacto pues entonces ya tenemos que aterrizarlo a una, a un plano académico. Entonces digamos que una de las primeras condiciones es efectivamente cuando nosotros hacemos investigación lo primero que miramos son estadísticas y pues no hay que comprobarlo empíricamente sino que la misma, bueno digamos que la experiencia te dice que efectivamente está en aumento. Sin embargo, a nivel internacional está la Asociación Internacional de Sobrevivientes de Víctimas con Ácido y ellos pues indican que efectivamente a nivel mundial este fenómeno está en aumento y en Sudamérica es el país, Colombia es el país que más reporta casos con mujeres víctimas con agentes químicos. Lo segundo es, bueno, nosotros teniendo un conocimiento de quiénes son estas mujeres se pueden plantear rutas de atención a la hora de, pues que suceda este evento. Obviamente hay poca investigación en el tema, realmente cuando se hace toda la revisión teórica es muy poca la información y lo único, no se encuentran investigaciones académicas sino se encuentran documentos, documentos o informes institucionales. Entonces informa la ONU, informa la OEA, informa medicina legal, informa la policía metropolitana, pero realmente como investigación como tal académica no la encontramos. Listo, digamos que desde la perspectiva psicológica que hicimos aterrizarla o asociarla a una violencia de género, si bien es cierto las estadísticas indican que efectivamente hombres también han sido víctimas de esta condición, nosotros analizamos que el hecho de estos ataques con ácido hacia el rostro de las mujeres y hacia el cuerpo de las mujeres efectivamente tiene la intencionalidad de dañar algo muy importante para la mujer que es su rostro, ¿no? Que es digamos que la ventana hacia el contexto, la ventana hacia el exterior. Este estudio también quería mostrar para que de alguna forma a nivel jurídico en la normatividad pudiera observar cuáles son las necesidades específicas de las mujeres que son víctimas de agentes químicos. Entonces queríamos dar, como nosotros los jurídicos le llamamos la psicobiabilidad a la norma y proponer el aumento de agravante punitivo para los corazones, pero esa normatividad pues ya salió. Sin embargo, pues se queda, en este momento lo que se hizo fue crear una normatividad en relación al aumento de las penas. Todo el mundo dice, esta normatividad también está generada la prevención y protección de estas mujeres, pero en realidad no se dice específicamente sobre qué, cuáles son las necesidades específicas o qué es lo que se debe intervenir específicamente. Y bueno, ya como les hablaba sobre las estadísticas. Entonces, digamos que desde la academia lo primero que uno se plantea es tener conceptos teóricos muy claros y este es como un mapa de lo que nosotros hicimos para poder abordar el fenómeno. Entonces, primero que todo, miramos todo lo relacionado con la victimología, que es una víctima, cuáles son los tipos de violencia y realmente nosotros creemos, bueno, son los típicos tipos de violencia, por decirlo así, que son física, emocional, por parte de una pareja íntima, la violencia de género como tal, pero nosotros digamos que dentro de lo conceptual, la violencia con agentes químicos no está digamos que clasificada y pues teníamos que ubicarla en la nubulada, entonces la pusimos como un tipo de violencia como tal. Igual porque cumple las características de violencia, cuáles son las características que hay una persona que somete al otro y obtiene una ganancia, ¿cierto? Digamos que esas son como una de las características de violencia, que es muy diferente por ejemplo a una agresión porque la agresión tiene una condición adaptativa, una condición de respuesta, en cambio la violencia tiene una intencionalidad y pues digamos, sí, realmente es eso, tiene una intencionalidad y el fin es someter al otro, una condición de poder. Luego miramos todo lo que tiene que ver con la victimización y allí ubicamos lo que es la victimización primaria, entendida como aquella que experimenta una persona que es víctima de algún evento o de algún delito, digamos que en primera persona por decirlo así, la victimización secundaria pues es aquella que sufre la persona que siendo víctima de un delito tiene que cruzar o tiene que atravesar todo un sistema legal, entonces en este caso pues es todo lo que tiene que ver con la no presencia de una ruta clara de atención y lo que puede pasar por ejemplo con las mujeres que son víctimas de delitos sexuales, que van al sistema de justicia y lo cuentan una, dos, tres veces y tienen que experimentar digamos que los comentarios de las entidades del Estado que realizan la investigación. Y por último todo lo que tiene que ver con la victimización terciaria, entendida esta como aquella que experimenta la persona a partir de los señalamientos o el trato que hace la sociedad o los medios de comunicación, entonces realmente no sé qué prejuicios o qué conceptos tengan la sociedad de las mujeres quemadas con ácidos, pero por ejemplo algunas de las mujeres nos comentaban que cuando ellas se suben a un transmilenio todo el mundo las mira y que por ejemplo algunos son, pues obviamente pues su cara está desfigurada y pues algunos comentarios suelen darse como es un monstruo, no la mire porque puede tener una enfermedad, bueno ese tipo de cosas, entonces de algún modo ellos están sufriendo una victimización por parte de la sociedad y pues qué decir de los medios de comunicación, la quemaron, sí señora, la quemaron y le dolió, sí le dolió, como podemos ver que puede suceder en los... ¿Y con qué la quemaron? Con los medios de comunicación, ¿y qué fue lo que le pasó? Entonces ese tipo de cosas. Re-victimación. La re-victimación, que es un ataque con ácido, bueno y cuál es, bueno y de eso lo más importante y es lo que nosotros quisimos llegar, es al final que son cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que experimenta una persona que ha sido víctima con un agente aquí. Esa es digamos que la parte conceptual. Estos los digamos que son conceptos, digamos que les pueden quedar. Nosotros los marcamos desde, bueno esto ya lo expliqué, en el marco de la violencia contra la mujer y bueno primero quisimos establecer qué es un agente químico, ¿no? Entonces se define como todo elemento o compuesto químico tal como se presenta en su estado natural o producido o utilizado o vertido como residuo una sustancia, actividad laboral. Ustedes ven que por ejemplo el último caso que tuvimos de esta niña, ¿no? China Ponce, Natalia Ponce de León. Sí, Ponce de León. Sí, Natalia Ponce de León. Realmente fue una sustancia preparada, ¿no? No fue solamente, sino fue preparada con un pegante, con la intencionalidad que al lavado, si fuera lavado no cayera fácilmente. Entonces acá, por eso se dice en su estado natural o preparada. Y bueno, como tal un ataque con ácido lo definimos como cualquier acto de violencia que consiste o en una agresión en la que se utiliza un ácido. Pues esta es una definición como tal de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas asimismo entonces emite unas recomendaciones, dice bueno, esto sucede, esto pasa en el contexto, la legislación tiene que, algo tienen que hacer los estados, y en este caso Colombia, para mejorar y para proteger a estas mujeres. Entonces lo que hacen las Naciones Unidas es, los países tienen que ir y generar legislación para proteger a estas mujeres. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Dice, tipificar como delito específico la violencia con agentes químicos, que en esta oportunidad ya lo tenemos, digamos que en eso hemos avanzado. Legalizar la venta sin licencia. Ilegalizar, perdón. Sí, sí, sí. Y ahí sí estaba buscando el no, por algún lado. Ilegalizar la venta sin licencia de cualquier tipo de ácido en el mercado y que está muy unido con el otro que es regular la venta y la distribución de los ácidos o de los agentes químicos. En alguna oportunidad lo que se propone es que fuera totalmente controlado y pues que las personas que compran estos agentes químicos se tomaran los datos para saber de dónde, digamos que si ocurriera un evento, pues se tuviera toda la información de la persona que lo compró. Obviamente, si ustedes ven, bueno, los noticieros ahí se hicieron una buena labor, que hicieron como el ensayo de ir a comprar cualquier químico, se lo vendieron a muy bajo costo, sin una factura, sin nada, simplemente se lo pasaron. Entonces, digamos que en eso sí estamos como muy, muy cortos. Y finalmente hice obligar al personal médico que atienda con urgencia a comunicar a la policía todos los casos de lesiones causadas con ACI. Entonces, digamos que allí están dos instituciones importantes, el personal médico y la institución. Digamos, este fenómeno, digamos que en países un poco más avanzados en Europa, realmente a nivel médico están bastante avanzados en la medida que tienen sustancias para contrarrestar la sustancia química, la cual fue objeto. Sin embargo, como todo, es bastante, bastante costoso y acá no lo han adquirido, digamos que no se ha generado como la necesidad para poder adquirir este evento. Además que desde la parte médica, por lo menos yo no sabría qué hacer si yo soy víctima de agente químico, ¿cierto? Lo primero que uno hace es tocarse y restregarse, pues obviamente uno se va y por donde se van pasando las manos, se va pasando el cuerpo y pues así va aumentando la, pues la lesión como tal. Por ejemplo, desde las pocas reuniones que pudimos asistir, no tenía conocimiento por ejemplo que uno debe lavar con agua, pero no lavar con agua de aquí para abajo, sino realmente, digamos que hacia arriba, chispotear o digamos que no vuelva a caer y que no escurra porque obviamente todas las sustancias pues va a seguir quemando de ahí para abajo. Entonces digamos que son cosas que yo no sabría qué hacer y si yo les pregunto antes de que les dijera si ustedes supieran qué hacer, si son víctimas médicamente, ¿sabrían qué hacer? Realmente hay poca información al respecto y pues digamos que esa sería como una de las necesidades. Esta es una definición pues luego de tener, digamos que como todo el campo teórico, las estudiantes se atreven, ¿no? Pues digamos aquí hay definiciones como tantas personas quieran definirlo, ¿cierto? Como tantos autores tengan la potestad de definirlo. Entonces digamos que nosotros hicimos, nos atrevimos a definir qué es un ataque con agente químico y lo plasmamos en se refiere al fenómeno de violencia contra la mujer que implica el contacto de agentes químicos corrosivos con la piel con el fin de causar o propiciar un daño físico, lesiones físicas graves en el rostro o en el cuerpo de la mujer afectando directamente su imagen corporal, afectaciones y daños psicológicos seguidos del ataque. Entonces digamos esa fue pues como la definición que nosotros planteamos. Bueno, el ataque con ácido, el observatorio del delito. Finalmente pues de lo poco que nosotros pudimos encontrar de los efectos de los ataques con ácidos, pues está planteado en dos perspectivas, ¿no? Desde la parte física pues que son evidentes que es la quemadura en el cuerpo específicamente en lo que es rostro, tronco y extremidades superiores y pues realmente las Naciones Unidas indican que existen quemaduras psicológicas, así lo llaman, me pareció bonito mantener el término porque realmente las personas, las mujeres quedan bastante afectadas, entonces lo llaman como quemaduras psicológicas y entre lo que podemos encontrar desde lo psicológico está el deterioro de la imagen de la mujer, todo lo que puede tener relacionado con su autoestima, pueden presentar desórdenes mentales, algunas personas, mujeres evidencian el evento como bastante traumático y pues que desborda las capacidades psicológicas que puede tenerle una persona. A nosotros nos pueden pasar muchas cosas pero tenemos estrategias psicológicas para poderlos enfrentar, pero a veces cuando el evento es tan grande a veces quedan chiquitas esas estrategias y pues no lo podemos digamos que manejar y ahí es cuando emerge pues lo que es un trastorno mental. Aspectos afectivos como la depresión, fobias, tendencias, bueno la fobia no está dentro de la condición afectiva, sería depresión, tendencia al suicidio, abuso de alcohol y otras sustancias y por último pues está claro que las personas, algunos de los estudios han demostrado que efectivamente sí se cumplen con criterios para estrés postraumático. Bueno estas son unas estadísticas pero son algo antiguas porque son del 2012, sin embargo podemos verificar que las mujeres son digamos que el mayor número de personas que son víctimas y lo que se encuentran los hombres, muy pocos, aunque sí lo han sido, víctimas con agentes químicos o son como nosotros decimos como violencia, que son víctimas de violencia y ataques con agentes químicos. La otra parte son relacionados con accidentes laborales, pero como es agente químico pues entra dentro de las estadísticas. Pero es distinto a un accidente. Dime. Es distinto a un accidente. Exactamente, sin embargo pues no se hace la diferencia en lo que es la intencionalidad, la violencia como tal a lo que puede ser un accidente. Uy ahí, bueno, ahorita lo retomamos, lo retomamos. Desde lo que puede, estas estadísticas son extraídas del observatorio del delito de la policía metropolitana y de la investigación que ellos hicieron realmente, la mayor motivación por decir, de la agresión, está la venganza, seguidas por riñas y por, bueno, digamos que como les decía, como entran los accidentes, entonces está también como por descuido, pero realmente sí el mayor número está dado por la venganza. ¿Qué es la parte del cuerpo que es más afectada por la sustancia? Pues está el rostro, el tórax y la cabeza, el ojo, los ojos. Generalmente estos ataques se presentan entre los estratos socioeconómicos 2 y 3. Digamos que los mayores geográficamente donde se ubicaron estos casos fue en Engativay Kennedy y los agresores en su gran mayoría son de sexo masculino, ¿listo? Aquí tenemos una dificultad y es que solamente dos han sido, al 2012, ¿no? Al 2012 habían sido capturados y pues respectivamente dejados en libertad. Ahora acá tenemos una dificultad y es que uno es, una es la persona que realiza el ataque y otra persona es la que predetermina el delito porque pues realmente en este momento es un delito. Entonces, mi novia me dejó, yo me quiero vengar y yo contrato a un tercero para que realice el ataque. Entonces realmente si se captura, se captura, digamos que al autor material, más no, digamos que al... O al predeterminada. Listo, bueno acá ya tenemos esa condición. Listo, obviamente tenemos que enmarcarlo desde lo legal, tenemos todo lo que tiene que ver con la protección de la violencia de género que está en la ley 294 del 96 donde se describen cuáles son los tipos de violencia contra la mujer. Actualmente, ¿sí es la misma ley? La 1257, ¿cierto? La 1257 del 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que es la que digamos que tiene continuidad. Y bueno, acá nosotros tenemos... Ya, 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 ya entendí. Y finalmente, que es el marco de nuestra investigación, que es la ley 599 del 2000 o el código penal en donde se tipifican los delitos. Este delito o esta acción está tipificada como una lesión personal. ¿Listo? No es un intento de homicidio, sino es una lesión personal. Y está en el artículo 111 que se reza. El que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes, que ya los vamos a mirar, entendiendo la lesión personal como toda alteración de la salud o cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano y se ha producido por causa externa que dificulta el funcionamiento normal del organismo. Y la valoración de estas lesiones se da por su gravedad, por el tiempo de sanar y por las consecuencias que ésta implica. Entonces, digamos que lo primero que nosotros teníamos que ver es que es una lesión personal. ¿Listo? Y como tal, pues hay un daño físico y un daño psicológico. Entonces, ¿cuáles son los artículos que, dependiendo de lo que le pase a la persona cuando se comete una lesión personal, se dictan, digamos, las penas? Entonces, primero está la deformidad. Si el daño consistiera en deformidad física transitoria, entonces, pues digamos que éste lo cumpliría a una mujer víctima con ácido. Y, pues, si es transitoria o permanente. Si es transitoria, pues son menos las penas. Si son permanentes, pues es mayor la pena. Pero miren la pena. Miren el tiempo de la pena, ¿no? 126 meses. Pero esta es con la 1357. 1257. Con la 1257. Acá ya están aumentadas las penas. Porque antes decía de 5 a 10 años. Y ahora, pues digamos que ya se aumentan las penas como tal. Digamos que sí se aumentaron como en 5 años cada una de las categorías legales en relación a las lesiones personales. Dice, perturbación funcional. Si el daño consistiera en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 2 a 7 años. En el artículo 115 está perturbación psíquica. Y en el 116 está pérdida anatómica o funcional. Entonces, digamos que nosotros nos centramos en el artículo 115, que es perturbación psíquica. Dice, si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, la pena será de 2 a 7 años. Y si fuere permanente, es de 3 a 9 años. Entonces, ustedes, ¿qué entenderían por perturbación psíquica? ¿Qué es el que emerge de unas lesiones personales? ¿Cómo entenderían por perturbación psíquica? ¿Un estado temporal o permanente? Pero mira que la ley te dice que puede ser temporal o puede ser permanente, pero es un estado, ¿cierto? ¿Y lo define un especialista? ¿Puede ser un psicólogo o un psiquiatra? Listo, efectivamente lo que se establece ahí es que a partir de las lesiones personales, afecta su estabilidad emocional. Y pues la normatividad o la legislación lo clasifica como perturbación psíquica. Pero realmente es la alteración psíquica. Yo estaba en un estado psicológico, digamos lo que normal, tranquilo antes, me sucede el evento y posteriormente este se altera, ¿cierto? Esto es lo que podría para la ley llamarse perturbación psíquica. Pero la perturbación psíquica tiene una intencionalidad muy grande en el sistema de justicia y es tipificar el delito. ¿Qué quiero decir? Que las lesiones físicas, las lesiones personales, el fiscal va a decir cuál es la pena apropiada dependiendo del daño causado. Entonces ustedes ven ahí, hay deformación, disfuncionalidad anatómica y perturbación psíquica, ¿listo? Y dependiendo de esas como se presenten en la persona que fue víctima, pues va a aumentar o va a disminuir como tal la pena, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la disfuncionalidad y la deformidad, pues son muy fáciles de, digamos que, de comprobar. El médico lo realiza y pues digamos que físicamente es mucho más fácil. Pero lo psicológico es más complicado de medir, porque es que no se sabe qué fue lo que afectó psicológicamente. Entonces, como ustedes lo comentan, efectivamente quien hace esa valoración es un psicólogo o un psiquiatra como tú lo demuestras. Aquí se vincula medicina legal. Medicina legal dice, para este tipo de eventos para perturbación psíquica, medicina legal emite una guía, así lo llaman, es una guía de valoración psicológica y psiquiátrica forense en relación a perturbación psíquica. Entonces, medicina legal dice, sí, usted es psicólogo, usted es psiquiatra, va a hacer esa evaluación, pero hágalo bajo mis parámetros. Entonces, para que sea aceptado en audiencia, tú tienes que hacerlo bajo esos parámetros. Entonces, allí se establece si la perturbación es temporal o la perturbación es permanente. Y dependiendo de eso, el fiscal dice, yo propongo siete años o yo propongo cuatro años. ¿Listo? A más grave, pues entonces, pues más es la pena. Y no se suman las dos amigos. O sea, en otros peligros se suman por cada cosa y el papá la está pasando atrás. O sea, por la investigación física, psicológica, inconscibilidad, y por eso en psicológica no se podría sumar. En el caso de... ¿Eso lo determina el... Porque en otros casos, si se suman... Sí. ¿Eso lo determina el... Sería máximo siete entonces. Sí, sería, digamos, que se tomaría la pena más grave. Digamos que lo que se hace sería tomar la pena máxima, porque si, como dicen los abogados, esa pena máxima subsume las otras. Entonces, pero igual digamos que en la tipificación sí sería lesiones personales con perturbación psíquica o lesiones personales con disfuncionalidad, algo así. Pero entonces, digamos que la mayor sería la que subsume a las otras. Entonces, teniendo... La disfuncionalidad es que... Pues la adhesión física de ellos será. Sí, está clara. La... 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 La incapacidad, la... La disfuncionalidad. La disfuncionalidad de ellos se da. Sí. Porque la persona queda deforme. Exacto. Y la deformidad. Digamos, la cual vivimos, ¿no es cierto? Normalmente deshecha a las personas que no son familias normales. Ajá. Y la... El tema de la inclusión, ahorita no. Cierto, y entonces estaría obviamente en ese caso disfuncional. Y eso produce efectos en la... Sí, es que la disfuncionalidad. Esa. Entonces, casi que todos los casos deberían tener la máxima. Sí, sí, y... ¿No puede ser un caso de dos? O sea, es la criterio de... Esa es la... Ahora, la 13... La 1257. La 1257 dice que modifican o que va... Digamos que incluyen un artículo en el Código Penal. Entonces, son lesiones personales, pero vean que ya las especifican. Entonces, dice lesiones personales con ácidos similares. Entonces, me gusta, digamos, que se tomó en cuenta que no solamente es el ácido o similares. Porque si yo, por ejemplo, utilicé un corrosivo, pues entonces no soy culpable porque yo utilicé un ácido y la ley es muy clara. Entonces, cuando dice ácidos similares, pues incluiría en todas las sustancias. Dice, el que cause a otro daño en el rostro, en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de ácido o alcalde o sustancia similar o corrosiva, con la intención de afectar la imagen corporal de la víctima, incurrirá en pena de prisión de 6 a 12 años. Y la multa son de 50 a 80 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, bueno, realmente siguen, para una mujer que le cambia la vida totalmente, realmente 6 años, pues es poco. Aunque se aumentaron, ¿no? Y 3 años es escarcelable. Entonces, ¿qué haría en libertad? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, si yo, ustedes saben que cuando yo admito el delito, de una vez me quitan la mitad. Entonces me voy a 3 años y 3 años es escarcelable, entonces por lo tanto quedó normal. Entonces, ahí lo que se haría es jugar con los otros artículos, con la deformidad, con la disfuncionalidad, para poder agravar la pena, con la perturbación psíquica. Bueno, entonces teniendo este marco conceptual y este marco teórico, nosotros lo que realmente hicimos fue, digamos que en cumplimiento del pacto, y pues digamos que con la vinculación que teníamos, las estudiantes hacían sus prácticas en psicología jurídica en la Dijín, en la Policía Metropolitana, y lo que se hace es empezar a trabajar. Entonces ellas empiezan a construir la investigación y pues teníamos el apoyo de la universidad. Entonces planteamos una investigación de corte cuantitativo, no experimental, y pues tenemos, digamos, teníamos la vinculación con 23 mujeres, en la medida que ellos, era el número de mujeres que habían contactado la Dijina a ese momento, el segundo semestre del año del 2003. Y lo que se quiso fue caracterizar psicosocialmente a las mujeres víctimas de agentes químicos de la ciudad de Bogotá. Entonces, esa era nuestra intención. ¿Cómo íbamos a llegar a caracterizarla psicosocialmente? Pues igual, primero ubicando unas condiciones demográficas, luego unas condiciones patológicas, psicopatológicas, establecer qué afrontamientos psicológicos tenían y condiciones de personalidad. Entonces digamos que cada uno de esos objetivos tenía una hipótesis. Entonces, mirar los sociodemográficos, como para rectificar las estadísticas que nos brindaba la policía. Uy, ya me pasé el tiempo. Tranquila. Tenemos las condiciones psicopatológicas, con la hipótesis que efectivamente luego de un ataque, las personas iban a alterarse psicológicamente y pues tener alguna condición psicopatológica. Luego, queríamos mirar si las estrategias psicológicas como reacción a un evento traumático, cómo funcionaban en estas mujeres y por qué algunas podían salir del evento y otras mujeres no podían salir del evento y se quedaban allí. Y pues digamos que eso era una cuestión de recursos psicológicos. Y finalmente, queríamos establecer alguna condición de personalidad. Cuando nosotros hacemos caracterizaciones, lo que queremos ver es cuáles son puntos de encuentro, cuáles son las condiciones que se repiten para mirar qué es lo que se tiene que establecer. Entonces, por ejemplo, discutíamos. Por ejemplo, las mujeres podrían tener un trastorno de personalidad dependiente. Por ejemplo, y no solamente había sido víctima de este maltrato, sino pues que era víctima de otros maltratos. Entonces, digamos que allí teníamos varias hipótesis. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Tenemos el formato de datos generales, que ya se los voy a mostrar. Para psicopatología, utilizar un instrumento que es la lista de chequeo de síntomas, que realmente lo que mide es psicopatología en general. Para personalidad, el inventario de Milón. Y para mirar afrontamiento, el inventario de estrategias de afrontamiento, y mirar, digamos que la gravedad de los síntomas por estrés postraumático. Todos estos son instrumentos psicológicos que de forma rápida nos muestran, digamos, que la condición psicosocial o personal. Pero ese es, ¿cuándo va a pasar? Sí, para evaluar. Sí, exacto. Mi pregunta es… Son herramientas del perito. En el contexto educativo… ¿Por qué no dejamos las preguntas? Como madres, como de bachillerato… Mi pregunta es… ¿Este tipo de instrumentos no se podrían usar en la población para tener como… ¿Prevención? ¿Pero sí, pero sobre más, sí, como prevención y como empezar a identificar… No, porque son de uso, es posible. No sé si eso sea posible. Eso es una… Claro. Lo digo, pero… Ahorita, claro. Hacemos un análisis desde la comunidad. Pero mi pregunta sería tener unos instrumentos para los… para las entidades del Estado que le permita, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, hacer una física y dar un dato o una posibilidad de que el sujeto pueda actuar de esa manera. Es decir, ¿de dónde se puede evaluar eso? Como una… Como un pronóstico… Una cosa de trabajo de madres… Ya ahorita miramos, a ver si contestamos tu pregunta. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya ahorita miramos. Sí, ten ahí la pregunta y ya te doy respuesta, que sí tiene toda la lógica. Bueno, estas tenemos… y bueno, estas son nuestras variables, que son las mismas específicas. ¿Cómo muestro el instrumento? Por favor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Loco. Loco, loco. Sí, sí. Sí, sí. En la educación escolar y nosotros seamos maestros, es muy pertinente un tipo de análisis de estos porque el maestro podría también ayudar a un poco la recomposición psicológica de la persona. Sí. Aunque es muy difícil porque se excluye, pero podría ser… Hay que tener claridad lo siguiente, estos instrumentos son de uso exclusivo de los profesionales de la salud mental, ¿sí? No es, digamos, la interpretación y el análisis y el dominio de estos instrumentos los hace una persona certificada en el tema de salud mental. Por un lado, si se llegare, y lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿qué pasaría esto en una comunidad educativa? ¿Sí? Exacto. Y eso no existe. No existe en nuestros comités de convivencia, no existe en los reglamentos estudiantiles porque cada vez lo que vemos es que la violencia hacia la mujer tiene un instrumental que se afina mucho más, ¿sí? Pero es muy interesante lo que el profe está mencionando porque sí se debería pensar como desde la prevención, ¿cómo identificamos si una pareja de adolescentes en un colegio rompen su relación y todo esto? ¿Cómo sería el instrumental para romper esa parte de la la venganza, la tusa, pues? ¿Cómo manejamos eso para que no termine en un caso de estos? Listo. Vale. Bueno, entonces ya tenemos todo, ¿cierto? Entonces teníamos tratada el marco teórico, el marco legal, los instrumentos y, bueno, construimos este para la recolección de información. Está basado, pues, en las variables que construimos, que fueron los datos sociodemográficos, todo lo que tiene que ver... Luego, estas preguntas hacen referencia a todo lo relacionado con el delito, ¿listo? Entonces, ¿cuál fue el tipo de delito? ¿El lugar donde se dio el ataque? ¿Cuál es la percepción que tiene la víctima en relación a cuál fue la causa? ¿Por qué pasó? La parte del cuerpo afectada, que este también, como nosotros vimos el marco legal, todas estas preguntas dan respuesta a lo que quiere saber el fiscal para saber cómo le imputa el delito, como cuál es la pena que le propone al juez para que lo empiece a procesar. Entonces, la parte del cuerpo afectada, bueno, desafortunadamente, por ejemplo, sería menos grave, no sé, los glúteos que la cara, ¿vierto? Entonces, de algún modo, jurídicamente, pues eso también tiene una condición. A partir del evento con agente químico, esto le ha generado algún problema de salud. Entonces, digamos que empezamos a ver si a explorar la funcionalidad o la disfuncionalidad. El tiempo de incapacidad que le dieron para mirar la temporalidad, si es temporal o permanente. Tenía empleo antes del evento y después del evento, ¿qué pasó con su empleo? Para mirar, digamos, cuáles fueron las áreas de ajuste o las áreas de interacción con las cuales se afectaron a partir del ataque. Lo mantuvo, lo perdió, la despidieron, renunció. ¿Requiere usted algún elemento médico para el normal funcionamiento de alguno de sus órganos o miembros? Esto tiene que ver con la funcionalidad. ¿Le han evaluado psicológicamente antes del evento? ¿Qué diagnóstico le dieron? ¿Cuánto lleva con el diagnóstico? ¿Le han evaluado psicológicamente después del evento? Si la anterior pregunta fue sí, ¿qué diagnóstico le dieron? ¿Cuánto tiempo? Esto ya tiene que ver con las características netamente psicológicas. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál era la intencionalidad de esas preguntas? Porque astutamente, por ejemplo, la defensa podría decir que esa condición de pronto la traía antes del ataque. Entonces, por ejemplo, yo supuestamente estoy normal, el ataque y ahora. Entonces, viene un psicólogo o un psiquiatra, evalúa y diagnostica, por ejemplo, depresión. Pero astutamente la defensa puede decir, no, qué pena. Pero esa depresión no fue relacional del ataque, sino que ya venía depresiva. Entonces, digamos, para orientar adecuadamente al fiscal, pues tenemos que tener claro si antes tenía unos diagnósticos psicológicos y cuáles, si se han modificado. En relación al delito, autor intelectual de los hechos, si tiene, si continúa el contacto con el agresor, si lo conoce. Si dio conocimiento a las autoridades, a qué autoridad, para saber, digamos, cuál es la ruta de atención o cuál es el imaginario que se me pasa a mí, a qué institución es la que voy. Si el agresor fue capturado, si se encuentra en proceso de investigación o de judicialización. Y acá tiene que ver con la atención luego del ataque. ¿Cuáles fueron las instituciones que les brindaron atención? Entonces, se esperaría el hospital, la policía, la fiscalía, si le dieron ese apoyo o no y por qué. Bueno, ha contado usted con ayuda, cuente usted con ayuda por parte de su familia, que esto tiene que ver con lo que es red social de apoyo. Entonces, con esto lo que nosotros queríamos era caracterizar a las mujeres en relación a condiciones demográficas, a las condiciones del delito y a las condiciones de qué instituciones le brindaron apoyo. Y finalmente, pues las Naciones Unidas indica que la recuperación también depende de la red social que nosotros tengamos. Y bueno, realmente no porque lo diga las Naciones Unidas, sino porque es una cosa clara. Si yo tengo más red social y la acepto, pues voy a recuperarme más de los eventos traumáticos de los que yo fuera víctima. Entonces, digamos que este es el instrumento. Y los otros, pues como ya se los contaban, son cuestionarios de los que uno llena como cuando va a solicitar un empleo, pero miden condiciones específicas, personalidad, psicopatología y qué tantos recursos personales tengo yo para enfrentarme a un evento traumático. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, hasta acá todo iba muy bien. Se realizaron, no sé, se consiguieron todos los instrumentos y teníamos las mujeres. Las mujeres, digamos que ya no fueron tan contactadas por la policía, sino que realmente quien nos ayudó a contactarlos fue Gina Pote, quien es la directora de una institución, de una ONG que asiste y orienta a mujeres que son víctimas con agente químico. Ella nos contacta ya no 23, sino 13 mujeres, digamos que se nos limita la muestra y efectivamente nos da los datos de contacto para poderlo hacer. Cuando nosotros las contactamos, está claro que su reacción al comienzo, pues uno dice para la investigación, no me favorece, pero es la normal reacción. Y es, yo no voy a ir hasta allá. ¿Sí? Ah, no, mentira. Hasta ahí no, no, no. La policía, la condición o la característica era que las estudiantes iban a ser acompañadas por agentes de la policía a realizar estos cuestionarios. En la medida, pues que estábamos vinculados policía y universidad, pero por sus múltiples ocupaciones, pues la policía siempre tenía otras cosas que hacer y las estudiantes nunca pudieron contactar a las mujeres teniendo ya los datos, pero ellos decían, sí, yo me, digamos que yo quiero colaborar, yo quiero ser participante, pero usted viene a mi casa, yo no me voy a trasladar, por obvias razones, ¿cierto? O sea, digamos que aún el hecho de la sociedad y salir con, pues digamos con las afecciones físicas, pues no es fácil. En esa condición estaba claro. Luego le dijimos, mira, esto se nos va a quedar corto, entonces vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a subsidiar el transporte, señoras, por favor desplácense hasta la universidad. No, que estén mucho tiempo, ok, mira, vamos, suena tonto, pero para cualquiera, o sea, pasar la mañana sin comer es exceso, vamos a darles un refrigerio. Tampoco lo indicaron así. Como universidad teníamos no solamente el objetivo de hacer investigación, sino como la universidad tiene un centro psicológico, pues que cuando uno va a psicología, cuando tiene algún problema, por decirlo así, y pues que es llevado por estudiantes, ya sea de pregrado o por estudiantes de especialización. Entonces, exactamente, esas eran las dos colaboraciones por parte de la universidad. Uno era la investigación y otro era brindarle la atención psicológica, pues porque uno asume que lo necesita. Y las mujeres, pues tampoco asistieron. Y lo último que les dijimos, mira, los ponemos de primeras en la lista para que tengan esa atención psicológica. No, tampoco. Ahora, yo trabajo en la Conrad Lorenz, en la especialización de psicología forense, y les dijimos, vea, además les vamos a ayudar para hacerles el informe pericial para que usted lo lleve en su proceso y se establezca el daño psicológico para que usted sea indemnizada, ya sea por el agresor o ya sea por el Estado, pero pues que sea indemnizada. Y tampoco lo hicieron. Así que hasta aquí llegamos. Esto fue lo que hicimos. Realmente las mujeres sí lo quieren hacer, pero realmente el desplazamiento no es tan fácil. Y las que podrían desplazarse están trabajando, entonces digamos que sus jornadas son en mi casa. O sea, si lo quieren hacer es en mi casa y pues realmente es una dificultad acceder a esta población. Entonces digamos que una de las condiciones que nosotros exponemos son las limitaciones en investigación. Pero esto es más con control de variables. Sí, la idea es hacer investigación, por lo que decía el profe que estaba sentado. Y es, tenemos que identificar cuáles son las mujeres que son víctimas con ASUS. Por qué unas mujeres sí lo somos y por qué otras mujeres, digamos que no lo somos. Y lo importante en la respuesta al profesor era, y es que si nosotros sabemos cuáles son las necesidades específicas, podemos saber qué es lo que debemos atender. Por ejemplo, si nosotros tenemos claro cuáles son las condiciones psicopatológicas que emergen luego de un ataque, pues nosotros vamos a atender específicamente, por decir algo, la depresión, vamos a atender estados depresivos, estados de estrés postraumático, y no como mi imaginario que ellas deben tener es muy baja autoestima y no tienen empleo. Entonces, démosle autoestima y empleo. Y realmente eso no es lo que necesitan. Entonces, por eso es la necesidad de hacer investigación con las mujeres, no tanto como por investigar y por ser científicamente, sino por hacer intervenciones acertadas desde la parte psicológica y desde la parte social. Y bueno, esto es lo que les venía a contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, pues nos acompaña entonces nuestra segunda ponencia, Marcela Clavijo. A ver si buscamos la presentación. ¿Cuál es? Es un archivo de PowerPoint, pero tengo 20 mil archivos. ¿Cómo se hace para mirar todas? Que quede yo sola en este auditorio. Es, digamos, muy importante hacer un análisis desde lo cotidiano, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y el Estado qué hace? La doctora Bustos nos hizo un análisis bien interesante acerca del tema normativo, ¿sí? Y cuando hablamos del tema normativo en la cotidianidad de los colombianos y las colombianas en general en todos los países, está el tema del aumento de las penas, ¿sí? Yo no voy a decir que eso no es necesario. Obviamente que cuando una persona rompe con la convivencia, con la cotidianidad y con la intimidad de otro ser humano, pues debe recibir una sanción social, ¿cierto? Debe recibir un castigo por parte de la misma colectividad. Sin embargo, hay muchas herramientas que nos permiten a nosotros entender estas situaciones, abordarlas y manejarlas y de alguna manera, pues, hablar de esta prevención. Las mujeres siempre hemos hablado de las violencias y decimos la violencia ni del Estado, ni de la calle, ni en la casa, ni en mi cuerpo. Y cada vez más decimos ni una más. La siguiente. Bien. En los últimos diez años se han presentado aproximadamente 509 casos. Y hagamos lo que ella hizo, porque si no... Sí. Eso. Me quedé atorciando. Ay, pero ahí no se me viene. Es que como yo ya soy segatona, la doctora Paulita es muy joven. Pero igual. Bueno, sí, tan joven. Sí. Sí. En los últimos diez años se han presentado 509 casos contra mujeres y 417 casos contra hombres. La mayoría es entre los 21 y los 30 años. O sea, en el pleso goce y fulgor de la juventud. En medicina legal dice que este tipo de ataque con ácido pues se ha incrementado desde el 2008 al 2012. Este año en particular se han presentado seis casos de personas quemadas con ácido en lo que lleva el año. Y esto pues ha tenido unas connotaciones de orden noticioso, de orden social. La gente lo empieza a incluir en sus agendas cotidianas, en sus conversaciones. ¿Sí? Las ciudades que más registran ataques con ácido son Bogotá, Cali y Medellín. Bien. De 30 casos, 24 son mujeres. O sea que aquí pues lo que podemos ver es que dentro de las víctimas obviamente están las mujeres. Sin embargo, esto es un efecto noticioso. La gente tiene en su cabeza las víctimas con ácido. Inmediatamente recuerda a Natalia Ponce que hace dos meses fue atacada con ácido en un barrio del norte de la ciudad. ¿Cierto? Y es una, y es algo noticioso. Es algo noticioso, es algo que llama la atención, es algo que indigna, es algo que provoca mucho malestar, mucha conversación en la sociedad. Pero es algo que además nosotros nunca vemos como cercano. No lo vemos cercano. Y claro, uno podría decir una persona que ha sido víctima de ácido le pasa lo que a una persona que sufre un accidente y queda con un accidente cerebrovascular y queda pues en silla de ruedas o con algún impedimento físico. ¿Cierto? Nunca nos imaginamos que ese tipo de situaciones nos pueden suceder. Y por ende pues no estamos lo suficientemente preparados para eso. Algunas de las mujeres que han sido atacadas con ácido, como decía Paola, son Gina Pote, San Giulia Guevara, Consuelo Cañate, María Cuervo y Viviana Hernández. Ellas han, digamos, expuesto sus historias de vida en diferentes espacios. Ya hay unas compilaciones, digamos, promoviendo este tema con sus historias de vida. Bueno, este tipo de ejercicios que se han hecho con ellas son, no llegan a ser ni siquiera estudios de caso. No llegan a ser ni siquiera un ejercicio de estudio de caso. Porque es algo que realmente supera, digamos, la composición formal de lo que puede ser la academia y esto. Cuando nosotros empezamos a mirar este tipo de investigaciones, nos damos cuenta... Ah, ya. Ok. Venga, yo se lo meto para que no se le hagan. Desde la academia se tienen en cuenta muchas variables a controlar, se tienen, ¿cierto? Y esto, digamos, que es válido en el rigor del avance de lo que es la ciencia. Desafortunadamente, en la realidad, las mujeres que se enfrentan a estos procesos no reciben una atención tan profesional. Aquí hay un nivel de burocracia impresionante. Impresionante. Entonces, digamos, una mujer de un esteto popular que requiere una ayuda puede ir a un... a un... a la fiscalía, puede ir a medicina legal, puede ir al ICBF, puede ir a la casa de igualdad de oportunidades para las mujeres, etcétera, etcétera. Pero allí en estas instituciones todavía los profesionales no están preparados para eso. Por decir algo, estos... estos instrumentos que presentó la doctora Potes no son instrumentos que hagan parte de la batería de información de acceso clínico a una fiscalía, ¿sí? Entonces, la mujer que se acerca a... que se acerca a denunciar su... su caso y todo eso, se acerca en unas condiciones, pues, de vulnerabilidad total. No hay una ruta, no hay una guía, eh... de... de por sí, lo primero que hay es la atención clínica, ¿cierto? Que de por sí ya es bastante complicada, ¿sí? Todos sabemos el pésimo sistema de salud que tiene nuestro país, ¿sí? Ah... en relación con esto y pues con lo que se ve en este panorama electoral que está viviendo nuestro país, la verdad es que... No hay un... no hay un interés frente a este tema, no hay un interés y es increíble. Esto, esto es casi como el tema de los niños y las niñas, a todos nos importa, pero como los niños no votan, entonces hagámosle a la locomotora minera, que esa sí nos da votos, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces, eh... realmente no hay un interés, eh... salvo, pues, esa bancada de mujeres que sacó adelante en el periodo pasado la ley 1257. ¿Y por qué hacemos esta reflexión? Porque es que el marco legal es lo que rige todo lo... todo lo público y lo privado en nuestro país. Nada de lo que suceda, eh... en nuestras vidas se escapa de ese marco. Y esa es una realidad que no tiene una incidencia estadística. O sea, si lo ponemos dentro del marco de estadísticas, pues no llegan ni a la cola del margen de error. Sin embargo, digamos, las consecuencias que viven estas personas, pues son unas consecuencias, unos atenuantes supremamente graves, ¿cierto? Que la justicia trata de ponerle un valor y lo pone en el valor de las penas o lo pone en los salarios mínimos que presentaban. Pero yo me pregunto, cualquiera de estas mujeres, que ahí las podemos ver, ¿eso compensa? ¿Compensa realmente? No. ¿Cierto? No compensa. Y lo peor de todo esto es cuando ya se termina la atención clínica, la atención médica, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para una persona en estas condiciones, para una mujer en estas condiciones? ¿Ustedes saben lo difícil que es acceder a la dotación, a la donación de órganos, a la donación de tejidos? ¿Cuánta tramitología tiene que vivir una mujer de estas para de aquí del interior de la pierna sacarle de su mismo tejido y hacerle y todo este tipo de cosas que tienen que ser justificadas en la DPS y muchas veces elevadas a la acción de tutela para que se puedan llevar a cabo? ¿Esa es, digamos, la realidad? No es la realidad de todas las mujeres, porque volvemos al tema. Es un porcentaje, pero que desafortunadamente empieza a aumentar. ¿Sí? ¿Sí? Un tema desde lo patriarcal, desde lo que sucede en los hogares, en las relaciones de familia, qué es lo que más tenemos cercano, ¿sí? ¿Cómo es nuestra relación? Es una relación hegemónica, tenemos relaciones de miedo las mujeres, generalmente las mujeres que han sido atacadas con ácido, y lo repiten estas mujeres que mencionamos, y pueden ver muchos videos de ellas en YouTube además, tenían aparentemente una vida normal, una vida normal, pero uno empieza a indagar y realmente había mucho miedo al interior de esas casas, había mucho miedo al interior de esas mujeres, de esas conciencias, ¿sí? Y cómo, digamos, este instrumental del agente químico es un instrumental que es utilizado en la retaliación, en la venganza, como una forma de resolver un conflicto, como una forma de compensar un desengaño amoroso, como una forma de decir, con esto yo, victimario, quedo satisfecho de que se acabe esta relación, ¿sí? Y realmente estos son elementos que uno tiene que empezar a pensarse desde la construcción de sociedad, hay muchos elementos desde la construcción de sociedad, la primera construcción que uno tiene son las pautas de, las pautas de crianza, ¿sí? En nuestro país todavía en muchos sectores a los niños les queman las manitos con cigarrillos, ¿sí? Con estufa. Les queman las manitos con la estufa, ¿sí? Y todavía la ley de infancia tiene mucho que cubrir allí. Pero imagínense nomás esas primeras pautas de crianza donde usted ya utiliza este tipo de herramientas para hacerle entender al otro la razón o creer que es una herramienta pedagógica, ¿sí? Pues son pautas potenciales en el aprendizaje que le dicen a una persona, oiga, estos métodos son efectivos y son válidos, porque mientras que la ley y sobre todo la sociedad no empiece a utilizar otras pautas, haciendo acciones afirmativas frente, por ejemplo, al maltrato infantil, pues no vamos a conseguir mucho, ¿sí? Aquí todavía, y no es solamente en los estratos populares, porque aquí todo el mundo cree que es un tema de ignorancia, de ausencia de conocimiento. No, en estratos bastante ilustrados y bastante doctorados. Parece que no, la razón no llega a actuar en estas relaciones si se utiliza el castigo físico. Bien, esta es la historia de Gina Potes, ahí lo dice, como ella después del ataque con ácido sulfúrico se despierta en un hospital, que ha tenido muchas intervenciones en su rostro, ha pasado por todos los, digamos, por una cantidad de marcos de evaluación psicológica, desde la depresión, la ira, la conmoción, ha pasado por el estrés postraumático, y esto es algo que realmente va a ser muy difícil de superar. Muy difícil de superar. Ahora, debemos preparar sociedades para la inclusión. Si bien es importante ilustrarnos en el tema de la gente con ácido, qué atenuantes hay, cuáles tipos de ácido, qué agentes químicos, incluso en nuestros hogares, qué tipo de herramientas en algún momento pueden generar este tipo de consecuencias si no son bien utilizadas, ¿sí? Pero prepararnos para la inclusión. Nosotros, en nuestro país, se habla de la inclusión a las mujeres, de la inclusión a la población afrodescendiente, a los campesinos, estamos hablando de inclusión a la población, accesibilidad para la discapacidad, ¿cierto? Cada vez más las construcciones modernas deben cumplir esos lineamientos. Las mujeres atacadas con ácido y los hombres atacados con ácido, también se debe contemplar un protocolo para esto, ¿sí? Y generalmente las empresas privadas, las empresas de competencia comercial, pues no van a escoger a una mujer que ha sido víctima del ácido porque su expresión, pues no es agradable. Y esos son los tipos de consumo en los que nosotros vivimos en la sociedad. O sea, consumimos en el servicio al cliente, ¿qué? Una chica bonita, agradable, con el pelotá, con el rostro de X manera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y pareciera que es más agradable. Pues aquí hay una invitación desde esas relaciones cotidianas a que descodifiquemos este tipo de aprendizaje, ¿sí? Porque estas mujeres deben seguir trabajando. Y obviamente, aunque no es solamente el tema laboral, pues la inserción y la normalización a una persona en las sociedades que pueda trabajar normalmente, ¿sí? No que se generen unos cargos específicos para las personas víctimas con ácido. Eso realmente nos lleva a generar unos guetos, unos mecanismos de extrusión, ¿sí? Sino que realmente podamos insertarlo y eso cómo se hace, pues hablando y normalizando el tema con la población en general. Dentro de los procesos de convivencia que se deben realizar en las comunidades educativas, que se deben realizar en los proyectos sociales, en los barrios, en las UPZ, en la ciudad, se debe hablar de este tema. Bien, es algo que ellas viven permanentemente, o sea, muchas veces tienen la competencia laboral, pero al ver la cicatriz, que no va a mejorar, porque esto no es que me quemé y me pasó, no. Realmente los agentes químicos afectan tanto la piel, afectan el hueso, hay exposiciones que son muy fuertes, hay exposiciones que son irreversibles, que son absolutamente irreversibles, no solamente por la precariedad que hay en el tema de donación de tejidos, etcétera, etcétera, sino porque el avance de la ciencia, pues no lo permite, o sea, llega hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, entonces queda en evidencia por la ley 1639 del 2003 que trata de endurecer las penas para que los agresores, para los agresores que atacan a sus víctimas con ato, y aquí volvemos al tema de las penas y los, digamos que es necesario que haya una sanción y un castigo social, eso es necesario. Sin embargo, Colombia tiene muy pocas cárceles, y a Colombia no le caben más gente en las cárceles, ¿sí? Y eso desestimula el sistema judicial, desestimula, porque al dictarse, al juez dictar una sentencia, pero no proceder porque operativamente el Estado no puede, pues se desestimula. Y además en un hacinamiento y en una confinación que también es un sistema de los más corruptos, o sea, en las cárceles, en el hacinamiento, los que mejor están son los que más pagan, y eso todo el mundo lo sabe, lo sabe desde el director del INPEC hasta el portero, desde el primer guardia de la cárcel lo sabe, ¿sí? ¿Sí? Condiciones donde, es decir, ¿qué estamos pensando? O sea, Foucault hablaba de la pena y hablaba del panóptico, y en su libro de Vigilar y Castigar y decía, se necesita una pena para que la purgue, y cuando uno habla de purga, uno se toma un purgante ¿para qué? Para limpiar el cuerpo, ¿cierto? La purga para limpiar, para el acto de contrición, del que nos han hablado, de enmiende usted, piensa en lo que hizo, eso no sucede en una cárcel de Colombia, eso no es verdad, digamos mentira. Aquí todavía, por ejemplo, la Universidad Unada Abierta a Distancia tiene un convenio con la Universidad, con la cárcel de La Picota, donde presos de cierta cantidad de años pueden estudiar administración de empresas, pueden estudiar ingeniería de alimentos, cuando se pensó en que estudiaran psicología, Ascofaxi puso el grito en el cielo, digo, ¿cómo así que van a estudiar psicología? Entonces, ¿qué queremos que haga la gente? O sea, en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, donde nuestra Constitución no contempla, afortunadamente, la pena de muerte. Porque si eso es una forma de resolver un conflicto, pues dejemos de utilizar esa palabra democracia, y esa palabra libertad, y esa palabra empatía, y esa palabra reconciliación, y montemos una dictadura militar y a las 10 de la noche todo el mundo se acuesta a dormir temprano. Y ya, y seguro que aquí se acaban las víctimas con asio, las violaciones, se acaban muchas cosas. Si todos nos sometemos a una cosa férrea, militar, donde nos vamos a acosar a las 10, todos porque aquí hay que poner orden. Pero ese no es el mundo que queremos, ni el mundo va hacia allá, ni el mundo va a tomar esto. Pero esta es una reflexión interesante. Las penas, esto es un tema súper difícil. ¿Cómo le ponemos la balanza a la pena? Si es que me atacó, primero me violó, me golpeó, me humilló, y fuera de eso, me deformó. ¿Y cómo es que cogen y hacen un promedio? ¿Cierto? Difícil. Yo, pues, menos mal no estudié para ser juez. Sí, ya vamos a ver qué ofrece, qué ofrece el Estado. ¿Y por cuánto tiempo también es un tema? Sí. Como es un tema muy nuevo y como son muy pocas las víctimas, digamos que ese es un tema que coge a muchísimo. Pero, disculpa, ¿es nuevo en términos de la denuncia? Sí, porque... No, no solamente de las denuncias, perdóname, pero el mismo sistema de salud registra, registra la atención. O sea, aquí ya los agentes del Estado no es como que si la señora denuncia está bien, no. Aquí, digamos, un servidor público, un médico de un hospital público es un servidor público y tiene la obligación de reportar el caso. ¿Sí? Eso no es como antes que... Que, que... No, no. Eso y esa es una responsabilidad de un Estado de Derecho. ¿Sí? No son cosas de la vida privada, no. Son cosas del Estado como tal. Bien, hay unos programas de inserción laboral, ¿sí? Donde se llama la atención de servicios médicos y psicológicos, donde se trata de adaptar un poco a estas compañeras y, pues, en el caso de los compañeros, pues, para poder insertar... Que tengan una vida laboral, ¿sí? Sin embargo, pues, esto no es tan fácil. Son periodos de adaptación bastante largos. Realmente todavía no se ha tenido los suficientes casos como para poder concluir con el rigor que exige la ciencia. Sí es muy importante que nosotros empecemos a detectar cómo estamos manejando los conflictos, ¿sí? Porque lo que no sería deseable es que esperemos a que incrementen los ataques con ácido para poder sacar un perfil. Si uno retoma de estrés postraumático, si uno retoma de violencia intrafamiliar, si uno retoma de violencia hacia la mujer, de todos los marcos de las patologías que pueden estar alrededor, pues, usted puede hacer una compilación de perfiles. Pero tal cual como lo exige el rigor de la ciencia, pues, no, todavía no ha sido posible. Nomás miren las dificultades que tuvieron estos estudiantes para llenar el instrumento, ¿sí? Y estas son cosas que van más allá. Eso no es porque cualquiera podría decir, no, pues, ¿qué tal? O sea, les regalan el perfil, les dan refrigerio, les dan por tres cosas que no quieren, tampoco se ayudan. No. Ahí hay unas condiciones que van mucho más allá de lo que puede ofrecer, y eso es de lo que puede ofrecer el Estado o una universidad, ¿sí? Y es la condición de dignidad y de vulnerabilidad en la que queda un ser humano al que le suceden estas cosas, ¿sí? A mí me coge un carro y si me parte un pie, pues, mínimo en un año ya estoy caminando, ¿sí? Pero en esto lo que está sucediendo es absolutamente irreversible. Bien, desde lo local, para impedir la violencia hacia las mujeres, ¿qué tenemos? Conocer la ley 1257, que es la ley de la no violencia hacia la mujer, o la ley Rosalvira Selly, ¿sí? Conocer las entidades que trabajan para la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres, ¿sí? Y aquí yo hago una invitación a la comunidad educativa. Debemos apropiarnos de estas políticas públicas, de esta defensa de los derechos. Así como nos hemos apropiado de la defensa de los derechos de la educación y conocemos el estado crítico de la ley 30, ¿sí? Es importante conocer este tema de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, porque históricamente todas las violencias que han afectado a las mujeres se dijo que correspondían a la casa. Y nos dijeron, la ropa sucia se la va en casa, usted no cuente sus problemas, no los diga. Todo eso que se dijo históricamente hoy en día son atenuantes que la ley castiga. Ya ni siquiera en la casa, o sea, en la casa, si se evidencia que hay un tema de violencia hacia la mujer, ya eso es recibido por el estado, ¿sí? Conocer los POT, ¿qué son los POT? El plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué es importante conocer el plan de ordenamiento territorial? El diseño de la ciudad, ¿dónde deben quedar los establecimientos de comercio? ¿Dónde deben quedar las fábricas? ¿Qué usos del... los usos del suelo, dónde deben estar? ¿Dónde están los parques? ¿Cuántos bombillos debe tener un parque? ¿Una comunidad educativa debe ser más alumbrada que una urbanización? Todo eso es muy importante porque la ciudad es un entorno protector. Ciudades seguras son eso, un entorno protector. Entonces necesitamos un espacio público que nos proteja, no un espacio público que nos vulnera. Una de las peleas que tenemos además acá con la administración local es los andenes de la Universidad Pedagógica de la 73, porque es que la 72 le corresponde al IDU, entonces por eso el de la 72 tiene toda la normatividad y las losas, ¿sí? Pero el de la calle 73 es terrible, la luminaria de la calle 73 es terrible, ¿cierto? Exacto, es un desafío, exacto, ¿sí? Y es un entorno de la universidad, es un entorno de la universidad. Aquí las personas sufren saliendo a las 7 de la noche de la universidad, porque ese entorno no es seguro. ¿Y por qué no es seguro? Porque es oscuro, porque la calle está maltrecha, porque la cinta verde es absoluta, es una selva verde, no es una cinta verde, ¿cierto? Y esas son las concepciones de ciudad que hacen que una ciudad sea segura y debe ser segura, en este caso, para las mujeres y si es segura para las mujeres, evidentemente es segura para todo el mundo. Conocer los planes de desarrollo distrital, ¿alguien conoce el plan de desarrollo nacional? ¿Cuándo es que se hace el plan de desarrollo nacional? ¿Por qué se hace un plan de desarrollo distrital? Esto es tan importante, porque cada persona que llega a gobernar la ciudad, que llega a gobernar el país, con un programa, determina el plan de desarrollo nacional. Y ahí es donde nosotros podemos determinar si realmente van a haber avances en el tema de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las niñas, los derechos de la población en situación de discapacidad. Porque allí están plasmados, entonces conocer ese plan de desarrollo es importante. Bogotá tiene tres ejes grandes en el plan de desarrollo, ¿sí? Y la pregunta que uno se hace es, ¿ese plan de desarrollo no se están cumpliendo? Y es una evaluación que debemos hacer como ciudadanos y ciudadanas, porque allí es donde están las herramientas y donde además se materializa todos nuestros impuestos. que deben ser reflejados en esas políticas públicas y en ese desarrollo pleno de los derechos. El plan de desarrollo local de Chapinero, de Engativá, de Usme, de Suba, de Fontibor, lo conocemos, conocemos las dimensiones de nuestro territorio y es importante, digamos, hacer ese análisis. ¿Por qué? Esa es la concepción de territorio, esa es la concepción de ciudad y es allí donde nosotros debemos opinar, ¿sí? Por eso yo empecé esta presentación con el efecto noticioso. Todo el mundo habla del efecto noticioso cuando una mujer es atacada con ánimo. Pero nunca encadenamos esta reflexión hacia lo, mi agente, yo soy agente ciudadano, ciudadana, ¿sí? ¿Con qué lo conecto? ¿Dónde lo conecto? Bien, los acuerdos locales. Existen acuerdos locales. Esta localidad tiene un acuerdo local del Consejo de Seguridad, que es un consejo amplio donde se tratan los temas de violencia de la localidad y tiene un consejo local de seguridad para las mujeres, donde las mujeres muy juiciosamente trabajaron y identificaron las rutas de inseguridad de la localidad, cosa que nunca pudo hacer el Consejo Amplio de Seguridad, liderado por el alcalde local y por el comandante de policía. O sea, ellos nunca pudieron poner de acuerdo para sacar las rutas, las rutas más inseguras que tiene la localidad. Las mujeres en su Consejo de Seguridad sí lo pudieron hacer. Conocer las responsabilidades de las administraciones locales y distritales, qué es lo que les corresponde, cómo es que materializamos nosotros estos derechos. Y por supuesto, pues todas las alianzas público-privadas que permitan fomentar esto. Una alianza público-privada, digamos, que incluya los temas de las mujeres que más con ácido, es la inserción laboral. Otra alianza público-privada es el seguimiento a la recuperación de tejidos. ¿Sí? Se puede hacer. Esto contribuye a la investigación, contribuye a la academia y contribuye a la calidad de vida, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y es simplemente un acuerdo de voluntades y un pacto de voluntades, pues, por desarrollar un buen país. Este tipo de cosas son posibles con algo que se escucha mucho y se llama voluntad política. La voluntad política no es la voluntad de un partido, es la voluntad de todos esos agentes que conforman la ciudadanía. Aspectos que me parecen importantes a destacar. No revictimizar, no subestimar, la inclusión y el manejo de los conflictos. Yo creo que como agentes ciudadanos mínimamente estos son nuestros alcances. No existe una ruta específica para las mujeres quemadas con ácido. Yo quiero decirles que la política pública de mujer y género en Bogotá cumplió 15 años, estamos de quinceañera. ¿Y qué pasa? Hasta hace tres años salió el sistema SOFIA, que es el sistema de violencia hacia las mujeres. Toma mucho tiempo hacer estas rutas, sensibilizar a los servidores públicos para la atención a estas situaciones. Todavía tenemos servidores públicos que le dicen, ay, eso no llore, no sea boba, sea guapa. Ay, eso, uno pelea con el marido todos los días, váyase para la casa. Ahí la señora con el ojo casi salida. La efectividad, por supuesto, que deben tener los diferentes servicios de atención inmediata, pero llamar al 1, 2, 3 es terrible. Se creó la línea 115, que es para atención a las violencias de las mujeres y el otro día estaban dando un informe de la línea 115 y la gente lo utiliza para tomar del pelo. Llaman a la línea 115 para decir, ay, sí, me están pegando, me están… Comportamientos hegemónicos, porque es que detrás de toda esa pega y todo eso hay un comportamiento hegemónico, machista y patriarcado, que nos aleja realmente de una sociedad sintiente, queriente, emocional y humana. Es eso. Sin embargo, pues creo que estas acciones que estamos haciendo con la academia, que estamos haciendo con la juventud, permiten que se empiece a hablar y se empiece a tomar conciencia desde otras perspectivas para construir una sociedad que no sea hegemónica, que no sea desigual y que no sea injusta. Bueno, pues ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.